¡Fa! ¡Fa! ¡Suéltamele! ¡Arranca en fa! Y te vamos a ver de la canción Fue más o menos así Vino blanco noche, viejas canciones Y se reía de mí Dulce embustera La maldita primavera Que queda de un sueño erótico, sí De repente me despierto y te has ido Siento el vacío de ti Me desespero Como si el amor doliera Y aunque no quiera Sin querer lo pienso en ti Sí Para enamorarme ahora La maldita primavera Que queda de un sueño erótico, sí Para enamorarme más Cambia ahora Taza sincera La maldita primavera Taza ligera Me hace daño Me hace daño solo a ti Lo que tu paso dejó Lo que tu paso dejó Es un beso que no pasa de un beso Una caricia que no suena sincera Una caricia que no suena sincera La maldita primavera 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 La maldita primavera